Esta vez vamos a usar variables y métodos o funciones que utilizan const y let ¿Qué significa const y qué significa let? Bueno primero, antes que nada vamos a hacer otro script porque ya estuvimos trabajando mucho en este y no le queremos mover demasiado Voy a generar un nuevo javascript Se va a llamar app2js y lo voy a cambiar aquí en el mhtml o html que estés usando Básicamente voy a tener ambos abiertos Ya no voy a usar el app normal, voy a usar el app2 Básicamente, todo esto que ven aquí, esta forma de trabajar No es que ya no se use, pero es muy anticuado ya Ya hace más de 4, 5 años se empezó a dejar de usar esta forma De utilizar el javascript Y ustedes se preguntan ¿Por qué? Lo que pasa es que VAR Así como usa hoisting, así como es muy bueno, también es muy malo ¿Por qué? Porque gasta muchísima memoria, muchísima caché Al estar siempre creado, siempre elevado todo y siempre disponible en cualquier lado Gasta muchísimo recurso Entonces, ¿Qué fue lo que hicieron estas personas de emacs script? Que es el estándar real de javascript que javascript implementa Javascript en realidad es una implementación de emacs script Del lenguaje emacs script como tal Solo que no, bueno yo no lo uso directamente Creo que nadie lo usa directamente, sería muy complicado Básicamente javascript Fue modificado Bueno, se le hizo un update Ya hace tiempo Y uno de esos updates Fue la creación de Const Y de let Y también de las variables tipo lambda Pero esas las veremos más adelante Pero donde los, bueno Métodos, variables, funciones Terminan siendo lo mismo al final de hoy Ahorita van a ver por qué Const y let Son dos tipos así como Como var También son tipo ani Pero hay una gran diferencia Const Lo vas a usar única y exclusivamente Cuando vas a declarar algo Que nunca va a cambiar de valor Es muy útil Si estás jalando la referencia de alguna cosa Como un label, un botón O un valor de algo en específico Que tienes que tener ahí, ¿No? Una instancia que siempre tiene que estar Y let son variables Que su valor puede ir cambiando En el transcurso de la aplicación Vamos a hacerlo Vamos a decir Cons Number one Y esto va a ser igual A uno Y puedo tener let Number two Y esto también va a ser igual a A dos Ahora Tengo dos tipos de variables Pueden ver que incluso me lo pintó De una manera diferente De una manera diferente El const Y es porque Este color significa No puedes modificar No se puede Yo voy a decir Console Log Número uno Console log Número dos Hago refresh Y me imprime uno Y me imprime dos Ahora ¿Qué pasa Si yo Quiero imprimir Número uno Acá arriba ¿Qué debería ocurrir? Pum Error No me dijo Undefine Como cuando era var No, no, no Aquí me dio Un error Directamente Me dice No puedo acceder A número uno Porque No está Ni inicializado Si No es Para empezar No existe Así es Es una referencia A lo que no existe Todavía Ahora se comporta Como si fuera Un lenguaje De toda la vida ¿Si? De forma estricta Como si estuvieras Usando C S, Echar ¿Si? Ya para las personas Que trabajan Más estructuradamente Esto va a tener Un poco más de sentido ¿Si? Puedes trabajar De ambas formas No es válido La otra forma En la que Estaba trabajando Es válida Más Ya no se usa O sea Es técnicamente Es obsoleto Esto no lo puedes hacer Aquí si debe De llevar orden ¿Si? Si tu declaras Declaras algo Y luego lo usas Así tal cual Ahora Si yo comento eso Lo regresa ¿Qué pasa? Si yo hago lo siguiente Cons Perdón Number Porque ya lo declaré Es igual a cero Y number 2 Es igual a 4 Voy a hacerlo Voy a copiar Esto Voy a quitar Esto de aquí Aquí abajo Ahora si ¿Qué va a suceder Aquí? Debería Herme un error ¿Por qué? Porque number 1 Es cons No debería Poderlo cambiar De valor El otro No El otro Si puedo Porque es tipo Let Let Si puede Cambiar En todo Lo que dure Este programa Puedo hacerle Lo que me de mi Gana Number 2 Porque es tipo Let Así tal cual ¿Ven? Dice Assignment To constants Variable Me está diciendo Que es un error Porque no puedes Asignar Un valor Así tal cual Dentro del programa A una variable Constante Porque es una Constante Si lo quito 1 2 1 4 Esto ya Jamás va a cambiar Ahora Esto es válido En textos En lo que a ti Se te ocurra Vamos a recordar JavaScript es un lenguaje Orientado a Ani A cualquier tipo De cosa Puede ser igual A una función A un texto A un string A un objeto A lo que a ti Se te ocurra Aquí no existe Float Ni string Ni char Ni nada de eso No existe Son manejas Cosas Cosas abstractas Ahora Todo esto Creo que queda Un poco más claro ¿No? Cons Es Para Cosas que Nunca van A cambiar Durante Tu Aplicación Y este es Para Para cosas Que Pueden Cambiar Muchas Veces Dentro De la Aplicación Espero que se entienda Su implementación Y lo ideal es Ya no usar Var Ni usar funciones De esta forma Pero eso lo vamos a ver En el siguiente video Entonces Cons Es Cosas Que declaras Una vez Así que tienen que tener Un valor así Por ejemplo Si quieres declarar El número pi Es 3.1466 Y ya no va a cambiar Aunque La clase mat Ya tiene El valor pi De hecho En javascript Pero para cosas así Que son específicas Un id De una base de datos La matrícula De un alumno El nombre De un alumno Que no puede cambiar Si Tiene que estar ahí Tal cual Así Sería un cons Por ejemplo Y ya let Pues sería No sé El grado O la nota De alguien Cuanto sacó En un examen A que grado Subió La edad De alguien Etcétera Cosas que no cambian Pues lo que nunca Va a cambiar Nombres Ids Una dirección De correo electrónico A lo mejor No sé